El Departamento Valencia Arnau de Vilanova Giria ha celebrado una jornada de enfermería bajo el título Avances en el conocimiento enfermero. El objetivo ha sido dar a conocer las experiencias innovadoras, tanto en atención primaria como en asistencia especializada que están llevando a cabo los profesionales. Todos sabemos que la tarea asistencial forma parte diaria, pero que luego también hay profesionales que realizan otro tipo de actividades y que consideramos importante que conozca todo el departamento, que hay profesionales y compañeros que están realizando estas actividades, sobre todo con nuevas tecnologías, concretamente también con técnicas innovadoras. Un ejemplo ha sido el control asistencial de pacientes en terapia rápida. Es una lista de verificación o checklist donde controlamos al paciente a su llegada, durante su asistencia y a su alta. El alta puede ser a su domicilio o a planta. La idea surgió en función de la demanda de las salas, sobre todo. Pues pacientes que subían a sala y que a lo mejor no saben ni por qué no habían comido o por qué no se le había puesto un tratamiento o qué bolsa de transfusión le estaba pasando, si la primera o la segunda. Pero se han expuesto otras experiencias, como por ejemplo la consulta de asma infantil de Leliana, el sistema de teleúlceras que se lleva a cabo en Moncada, el servicio de retinopatía online de Burchasot o los proyectos que lleva a cabo el equipo de terapia intravenosa. Experiencias muy novedosas que al final todas se focalizan en lo mismo y es conseguir que la calidad de vida de los valencianos aumente de una forma clara con el esfuerzo de todos los colectivos. Sin duda, las nuevas tecnologías supusieron una revolución en la forma de comunicarnos y también en la forma de trabajar. Y enfermería debe estar a la vanguardia. El cómo están cambiando las cosas, el cómo nos comunicamos de forma diferente, el cómo tenemos un gran campo para hacer educación para la salud en las redes sociales y otros medios como blogs o páginas web. Una muestra más del compromiso de la enfermería con la investigación y el desarrollo de proyectos que mejoran la seguridad de los pacientes y de los profesionales.